Todas esas gritonas son las compañeras del cole Son mis amigos A los amigos Familia Ok, muy bien, lo están haciendo muy bien también ustedes Patricio Parraza Sharon, Grecia es una ciudad muy musical Aparte de muchas cosas bonitas que tiene Y, bueno, que lo diga, ¿verdad? Nelson de Scats El bajista de Scats es de Grecia, según entiendo Y vos lo demostras, vos demostras esa musicalidad que tiene Grecia Tienes una fuerza muy propia, muy propia tuya Eso, sígalo usando toda su vida Sígalo usando toda su vida No importa lo que cantes, eso tenés que conservarlo Esa sensación que vos tenés de ser Sharon Sharon es la que está aquí Me gustó mucho como le hiciste el acercamiento a la canción, ¿verdad? De bajito a duro y todo esto Me gustó que empezaste a utilizar el escenario A pesar de que sos una cantante con guitarra A los cantantes que tocamos guitarra Nos cuesta mucho a veces movernos solo con el micrófono Pero estás tanteando muy bien el terreno Tal vez un poquito más al frente Utilizar un poquito más espacio de adelante y de atrás Pero los lados estamos súper bien cubiertos Aparte de eso, todo muy bien Siga adelante Que dicha que viene o nace una estrella